Bienvenidos a Digital Noticias. Una nueva denuncia se presentó contra el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. La periodista cusqueña Karenina Bayona reveló que el premier llama a altas horas de la noche a mujeres periodistas. En conversación con la mujer de prensa, advirtió a las periodistas de Lima que tengan mucho cuidado con el premier y que no le acepten llamadas a las 12 de la noche y una de la mañana. Solamente quería pedirles esto a las colegas, sobre todo a las colegas de la capital de la República, que tengan mucho cuidado con el premier y que no acepten ningún tipo de llamada 12 de la noche, una de la noche, porque a esa hora se supone que los periodistas estamos 24-7, pero que un premier te llame a esa hora no es normal y que tomen la valentía y lo digan, y lo digan, porque no podemos aceptar ningún tipo de merecimiento. No entiendo a qué te refieres, ¿por qué llamaría el señor Bellido, primer ministro, a una periodista a esa hora? Esa es buena pregunta, esa es buena pregunta, y hay que preguntar, porque yo estoy, he estado en la capital de la República, de hecho te conté que iba, voy a regresar, estoy en Cusco solo para recopilar información, y me he podido entrevistar con algunas colegas de allá. Obviamente que no puedo decir quién, porque son ellas las que tienen que tomar la valentía, y no es una, son dos hasta tres que me han contado este incidente, y yo les he dicho, pero ¿por qué no has grabado? Porque no había otro celular, no tenía mi iPad, no te, bueno, mal. Estas llamadas a las que tú te refieres, Estas llamadas a las que tú te refieres, ¿tienen que ver con temas de la agenda política o laboral? ¿O son de otro tipo? A mí me han indicado que no, que llamaron, dos de ellas me indicaron que llamó de la nada, y se sorprendieron, entonces, hay que preguntarle, a Bellido, lo primero que pueden, si es que están en la capital, yo mañana mismo iría y se lo preguntaría, o hay una investigación de apología al terrorismo, en la cual soy testigo, por la cual he decidido no llamar a Bellido, ¿no? Porque además soy testigo, entonces es una decisión que yo he tomado, pero si estaría en la capital, mañana mismo le preguntaría eso, así que les encargo a los colegas, sobre todo mujeres, que la pregunta en si Bellido ha llamado a periodistas después de las 12 de la noche, y cuál es el motivo, y si hay alguna periodista que tome la valentía y que lo diga, que lo diga porque esto no se puede permitir, un premier llamando a esa hora a una periodista no me parece lógico, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos también... ¿Y tú, a ti te parece que detrás de esa llamada a periodistas que entendemos que son mujeres, podría existir un acoso sexual o algo parecido? Lo tienen que decir ellas, Alfonso, pero a mí no, yo no le acepto a ningún premier una llamada a 12 de la noche. Uno tiene, es cierto que puede estar en un accidente, podemos estar trabajando todo el día, pero un premier que te llame a 12 de la noche, ¿cuál es el motivo? Déjanos saber tu opinión sobre esta noticia en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Gracias.